Música Estamos siguiendo todos los pasos que debemos porque esta es una obra que está financiada por Nación por supuesto que tuvimos el aporte de 4 millones de pesos del gobierno para empezar a movernos y tenemos la esperanza de seguir rápidamente con esto porque esto es como un rucaché pequeño y que le va a venir muy bien a la sociedad de San Martín de los Andes y a toda la región Este edificio va a ser muy importante para encuentros culturales, deportivos y también para hacer encuentros en distintos sectores de la zona sur que es lo que aspiramos Y acá también sintético, Intendente Sí, también esto fue un compromiso asumido en campaña francamente los veteranos hace muchos años que vienen bregando por mejorar este lugar y la verdad que lo hagan los veteranos también es muy valioso esto da como fuerza y un aporte adicional a todas las áreas deportivas de San Martín de los Andes y también porque nosotros queremos revitalizar todas las obras necesarias para practicar el deporte Entendemos y acompañamos la consigna del gobernador de trabajar mucho en todo lo que sea el aspecto deportivo y cultural contra la droga y el alcohol, entre otras cosas y además porque el deporte convoca, une a las familias, permite visualizar problemas que a veces no se ven todos los profesores de gimnasia y los líderes barriales son los que ponen la mirada en la gente a través del deporte y eso es muy valioso y aprovecho para reconocerlo San Martín de los Andes también tiene esa oportunidad de tener deportes a nivel nacional se han hecho muchos eventos en San Martín de los Andes y es sede lo ha sido desde la travesía de las cumbres, el snowwear en realidad San Martín da para eso porque además de sus bellezas naturales atraen mucha gente nosotros también en su momento hemos tenido buenas actividades con el motocross y esperamos a seguir teniéndolas ahora hace muy poco se hizo una regata en San Martín de los Andes en realidad da para mucho y es un componente más para la atracción turística y para favorecer no solo la cuestión económica en San Martín de los Andes sino hacer conocer San Martín no solo saben lo que siento la experiencia es un diploma que me tiempló